Amigos y seguidores, estamos el día de hoy con Renan Barrera Concha, presidente municipal de Mérida, Yucatán, con resultados excelentes este año 2023. Felicidades, presidente municipal. Gracias, gracias, muy contentos la verdad de poder estar representando a una ciudad en esta, mi tercera alcaldía de la ciudad de Mérida, una ciudad que siempre ha sido referente de cosas positivas, de cosas buenas y en donde estoy convencido de que ahora que estamos haciendo la presentación de esta edición del carnaval, después de dos años de pandemia, nos traerá una reactivación económica, pero también la oportunidad que muchas personas conozcan Mérida y disfruten de un evento seguro y con muchas alternativas de entretenimiento. Renan Barrera, los resultados allí están, uno de los lugares más seguros para vivir en México, por supuesto, nuevos viajes nacionales e internacionales directo a Mérida. Sí, Mérida tiene mucho que ofrecer, de hecho somos de las pocas ciudades, por no decir la única de todo México, que tiene una actividad cultural gratuita todos los días, de la semana, de lunes a domingo, desde el juego de pelota maya, las noches de trova, de serenata en el parque de Santa Lucía, de también la bicirruta Mérida en domingo, la gastronomía, que es una maravilla, que además ha sido reconocida para UNESCO, en fin, creo que todos en Mérida, quienes la conocen, no la olvidan y quienes no la conocen, estoy convencido de que tendrán una gratísima experiencia de poder ir a la cuarta mejor ciudad del mundo para visitar, según la revista internacional Lonely Planet, en materia de turismo, en donde la tenemos en nuestro país. Así que, con esta conectividad aérea, con esta posibilidad de estar cerca de este gran evento que es el carnaval, les esperamos allá en Mérida muy pronto. Oigan, pues finalmente, mi estimado Renan Barrera, un viaje va a ser, por supuesto, el viaje seguro, el carnaval va a ser seguro, y finalmente, todo parque para todos. ¿Qué hay acerca de este nuevo proyecto que llega con todo para los yucatecos? Bueno, acabamos de hacer la presentación formal de un proyecto que estaremos desarrollando a lo largo de este año, es un gran parque de ocho hectáreas, que es el parque Toca en Maya, es el nombre que llevaba nuestra ciudad antes de llamarse la ciudad de Mérida, y que contemplará áreas deportivas, áreas de recreación, áreas de ejercicio, en el espacio público más grande que se haya construido por parte del ayuntamiento en toda la historia. Así que, bueno, estamos muy contentos, la primera etapa la estaremos concluyendo en el mes de diciembre de este año, pero pues será un proyecto que nos llena de emoción y de entusiasmo, para que puedan próximamente también conocer el parque Toca, que es el parque de todo. Renan Barrera Concha, presidente municipal de Mérida y Yucatán, muchas gracias, feliz 2023. Gracias también, y les esperamos en la ciudad de Mérida. Gracias.